Este lunes se ha celebrado el primer y único cara a cara entre el candidato a la reelección de la Alcaldía de Sevilla por el Partido Socialista, Antonio Muñoz, y el candidato del Partido Popular, José Luis Sanz, en Radio Sevilla. Un único debate que veremos al completo en 101 Televisión Sevilla a partir de las 9 y media de la noche, donde los candidatos de las dos fuerzas políticas de la ciudad hablarán de sus propuestas en un cara a cara que no te querrás perder. Buenas tardes, ¿qué tal están? Antes de continuar con los detalles de la campaña electoral, les contamos un suceso ocurrido este pasado domingo en Cazalla de la Sierra, donde una mujer de 50 años ha sufrido varias puñaladas a manos de su pareja, un hombre de 58 años que se ha suicidado tras los hechos. La mujer, ingresada en el Hospital Virgen en Macarena, se encuentra estable dentro de la gravedad. Enseguida los detalles, pero antes, primer fin de semana de campaña electoral en la ciudad. A 13 días de las elecciones, los candidatos a la Alcaldía de Sevilla han presentado sus propuestas en el primer fin de semana de campaña electoral, con diferentes actos de campaña, manifestaciones y visitas a los barrios. El Ayuntamiento de Bormujos ha celebrado su tercera marcha solidaria en apoyo a la investigación del cáncer de mama, encuadrada en la campaña que vienen realizando por el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Y en Deportes, en breves minutos, arranca el partido del Real Betis y les contamos la importante victoria del Sevilla Fútbol Club en Valladolid, que le permite continuar su línea ascendente. Estamos a 13 días de las elecciones y los partidos y candidatos a la Alcaldía de Sevilla han presentado sus propuestas en el primer fin de semana de campaña electoral. Laura Gómez, cuéntanos. Primer fin de semana de campaña electoral de cara a las elecciones del 28 de mayo y haciendo un recuento por todos los partidos, el alcalde de Sevilla y candidato del PSOE, Antonio Muñoz, comenzó el sábado en un acto electoral en el Fibes acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacando las inversiones en el metro y el tranvía, la apuesta por un escudo social en los barrios y subrayando que Sevilla es un ejemplo de memoria histórica. La confluencia de izquierdas encabezadas por Podemos e Izquierda Unida comenzó el sábado participando en la manifestación por la sanidad pública. El domingo, la candidata a la Alcaldía, Susana Hornillo, y el número 2 de la confluencia, Ismael Sánchez, acudieron a la manifestación convocada por la plataforma Salvemos Doñana. El candidato del Partido Popular, José Luis Sanz, presentó el sábado su propuesta de seguridad para los barrios y el decálogo de medidas para el Distrito Sur y mantuvo una reunión en Alcosa, afirmando que impulsará con la Junta de Andalucía la rehabilitación de las viviendas de dicho barrio. El candidato de Ciudadanos, Miguel Ángel Aumesquet, presentó el sábado su propuesta para los parques infantiles de la ciudad, dotándolos de sombra en los próximos cuatro años. Y el domingo presentó su propuesta para la cultura, planteando una reforma del ICAS para dar sentido a la oferta cultural. Por último, la candidata de Vox, Cristina Peláez, manifestó el sábado que Vox bajará los impuestos a los sevillanos, al reducir a cero todo gasto superfluo e innecesario, presentando el domingo una serie de medidas de movilidad, limpieza y seguridad para Sevilla Este y Alcosa. Gracias, Laura. Y comenzamos con el espacio electoral con una pincelada de lo que ha sido el cara a cara entre el candidato del Partido Socialista y candidato a la reelección, Antonio Muñoz, y el candidato del Partido Popular, José Luis Sanz. Un cara a cara que ha tenido lugar en la mañana de este lunes en la cadena SER y que emitiremos de forma íntegra esta noche a las nueve y media de la noche en 101 Televisión. Por su parte, Muñoz ha defendido la gestión de una ciudad que avanza. Llevamos ocho años gobernando la ciudad de Sevilla. Yo llevo un año y algunos meses como alcalde y, sin lugar a dudas, la mayoría de los indicadores socioeconómicos indican que la ciudad está muchísimo mejor que cuando llegamos al gobierno. En segundo lugar, me gustaría manifestar que vivo en el centro de Sevilla, en un barrio desde hace más de 30 años. Y puedo decir que he pateado cada uno de los barrios. En tercer lugar, creo que he demostrado durante esta etapa de alcalde mi capacidad de diálogo, de reivindicación y de llegar a acuerdo con el Gobierno de España y en la Junta de Andalucía. Y, por último, tengo un proyecto realista de medidas pensadas para los próximos cuatro años, muy alejada de medidas irrealizables o de propuestas frívolas. Sevilla es una gran ciudad con un gran pasado, con un buen presente y, sobre todo, con un futuro lleno de oportunidades. Y, por otro lado, el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha lamentado durante este, cara a cara, que Sevilla esté paralizada por falta de gestión. La Sevilla real es una Sevilla donde todavía hay cera de la Semana Santa en nuestro suelo, del centro, o en el mejor de los casos todavía se está quitando, donde nos encontramos con tenedores a rebusar en prácticamente todas las calles, la mugre incrustada en las aceras, una ciudad sin aparcamiento, cada día un poquito más insegura. Hoy la ciudad está peor que hace ocho años, sobre todos los barrios que están abandonados, mucho peor que hace ocho años. El señor Muñoz ha sido durante siete años delegado de Turismo, Cultura y Urbanismo. El señor Muñoz nos deja en Urbanismo, su gestión al frente de Urbanismo nos deja los mamotretos de La Palmera. En Turismo nos deja un turismo con problemas y que se empieza a desbordar. Y en Cultura, una capital que ha perdido la capitalidad cultural europea. En esta ciudad ha faltado gestión y sobra ideología. Y en cuanto a las agendas de los candidatos, el alcalde de Sevilla y candidato a la reelección, Antonio Muñoz, ha estado frente al mercado de Nervión presentando sus compromisos con el barrio y escuchando a los vecinos y comerciantes de la zona para recoger sus ideas y propuestas. Muñoz ha presentado un total de 11 compromisos con el barrio de Nervión, entre los que están mejorar la accesibilidad, los aserados itinerarios o dotarlo de un nuevo uso deportivo. Además, ha conversado con sus vecinos y comerciantes para recoger sus propuestas porque pretende invertir medio millón de euros en el comercio local de la zona en el mes de junio. Quiero simbolizar con mi presencia aquí el apoyo que vamos a tener a todo el comercio de barrio, como venimos haciendo hasta ahora con el bono consumo, que vamos a seguir reiterando esta medida. Estamos a punto de lanzar una nueva convocatoria de un millón de euros para favorecer el comercio de los barrios. Por otro lado, busca hacer una reurbanización del Tamarguillo, dotándolo de espacios con sombra porque es una zona infrautilizada. Mejorar los servicios de limpieza es uno de los objetivos principales ya que la ciudad ha ido creciendo y la plantilla de Lepasán ha menguado en los últimos años, según ha expresado. Por otro lado, el candidato del Partido Popular a la Alcaldía, José Luis Sanz, ha denunciado este lunes la situación de algunas calles llenas de baches y socavones y ha anunciado un plan de choque para eliminar estos socavones que suponen, según dice, un grave peligro para los motoristas. José Luis Sanz ha recorrido con su moto y junto a varios motoristas varias calles de la ciudad y ha comprobado el mal estado del pavimento que se encuentra agrietado, lo que provoca multitud de accidentes al día que, según datos de la Dirección General de Tráfico, se traducen en más de 2.300 accidentes sufridos por motoristas en Sevilla durante el pasado año. Los pavimentos de Sevilla están hoy peor que hace ocho años. Como moteros sé, además, que el asfalto y la calzada de nuestra ciudad está hecha un desastre. Es un auténtico infierno para los que nos movemos en moto. Cuando sea alcalde de Sevilla voy a poner en marcha un plan de choque para aumentar la seguridad de los que nos movemos en moto por la ciudad. El candidato ha detallado que en Sevilla los ciclomotores y motocicletas suponen el 20% de los vehículos que transitan, por lo que es una prioridad que se mejoren las condiciones de las vías públicas de la ciudad para evitar accidentes, ya que, según Sanz, la mayoría de las calles presentan desperfectos que suponen un auténtico riesgo para motoristas y peatones. En este sentido, el candidato ha manifestado que cuidar las calles y aceras debe ser una prioridad del Gobierno municipal. Por ello, se debe llevar a cabo un plan de asfaltado con planificación y coordinación entre los diferentes servicios municipales, distritos y urbanismo. Y por su parte, el candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Omesquet, ha asegurado este lunes que es su intención y objetivo que Sevilla lidere todas las políticas del área metropolitana. En este sentido, ha afirmado que es el momento de encabezar este proyecto que siempre ha defendido su formación política y que se basa en crear lo que denomina la Gran Sevilla. El objetivo del proyecto de Ciudadanos es que toda el área metropolitana se dé la mano en materias como la ordenación del territorio, el urbanismo, las infraestructuras, la movilidad, el medio ambiente, la sostenibilidad, los residuos, la vivienda, el desarrollo económico y el turismo. Por ello, Omesquet propone que Sevilla se integre en una administración pública metropolitana que sirva para sustituir a las distintas entidades vigentes hasta ahora, racionalizando y simplificando la gobernanza de las competencias. Sevilla necesita integrarse en una administración pública metropolitana que sirva para sustituir las distintas entidades vigentes, distintas empresas públicas que hasta ahora ofrecen estos servicios públicos a los distintos municipios, racionalizando y simplificando la gobernanza y las competencias. Una uniformidad de servicios, unos servicios compartidos podrían suponer para el área metropolitana un ahorro anual de entre 200 y 300 millones de euros que podrían ser empleados en otras cuestiones. En este sentido ha explicado que una solución pasa, por ejemplo, por reducir el consumo de los recursos. Omesquet ha explicado que esta visión de futuro para el conjunto del área metropolitana debe tener el apoyo de la Diputación de Sevilla y el respaldo legislativo de la Junta de Andalucía. Y continuamos con algunas claves de la campaña electoral, en este caso la candidata a la Alcaldía por Vox, Cristina Peláez. Ha dado algunas claves de su programa que tienen que ver con la movilidad en barrios como Sevilla Este, la seguridad, la limpieza o los aparcamientos. Proponemos revisar los trazados de Tuzán, incrementando las unidades express para recortar los tiempos de trayecto de las líneas que enlazan Sevilla Este con otros barrios de la ciudad. Y trabajaremos para exigir a la Junta de Andalucía que acelere los trámites de la línea 2 del metro, que será la solución definitiva al transporte público de este gran barrio que es Sevilla Este. Invertiremos en las instalaciones deportivas y recuperaremos algunas como un tour. Vamos a mejorar los protocolos de limpieza, incrementando el número de papeleras y soterrando determinados contenedores. Impulsaremos la presencia de nuestra policía local para mejorar la seguridad y trabajaremos para construir más plazas de aparcamiento. Por otro lado, la candidata a la Alcaldía de la coalición Podemos-Izquierda Unida, Susana Ornillo, ha defendido que un gobierno municipal encabezado por sus formaciones políticas pondría fin al actual modelo urbanístico que arrasa, según dice, el patrimonio verde de la ciudad. Ya sabemos lo que pasa cuando PP y PSOE gobiernan en solitario, que sustituyen árboles por cemento, que roban el agua y venden nuestros espacios naturales a multinacionales. Por eso es tan importante que el próximo 28 de mayo Podemos entre con fuerza en el Ayuntamiento de Sevilla para acabar con estas políticas de expansión sin sentido que acaban con nuestro patrimonio verde. Como alcaldesa me comprometo a renaturalizar Sevilla, a subir la masa arbórea del 5% que hay ahora al 30%, hacer una red de pulmones verdes en todos los barrios y aplicar técnicas de urbanismo que ayuden a combatir las altas temperaturas y hagan más agradable a los vecinos y las vecinas la vida en los barrios. Vamos ya con algunos sucesos. Una mujer de 50 años permanece ingresada en estado grave en el Hospital Virgen Macarena tras haber sido apuñalada presuntamente por su marido, un hombre de 58 años, que se suicidó minutos después de los hechos en Cazalla de la Sierra. El 112 ha informado de que a las 8 menos cuarto de este domingo se recibió una llamada que alertaba del apuñalamiento de la mujer. Policía local y guardia civil se encontraron a la llegada a la casa a una mujer con varias heridas de arma blanca, así como a un hombre que se había autopuñalado con el mismo arma, que fue evacuado al Hospital de la Sierra Norte y falleció ya en el centro hospitalario. El matrimonio tiene dos hijos, uno de ellos menor de edad, que se encontraba en la puerta de la vivienda cuando se produjeron los hechos. El alcalde del municipio, Sotero Martín, ha confirmado que la mujer fue intervenida de urgencia en el hospital y está en estado grave pero estable. Dos mil manifestantes se han movilizado este domingo en Sevilla para pedir la retirada de la ley de regadíos a la Junta de Andalucía. Advierten que la regularización de este tipo de cultivos sacará aún más Doñana, que ya está en una situación crítica. Unos dos mil manifestantes convocados por la plataforma Salvemos Doñana marcharon este domingo en Sevilla, desde la Alameda de Hércules hasta el Parlamento de Andalucía, para exigir que el Gobierno autonómico rectifique la norma que regulariza los regadíos en la corona norte del parque. Porque Doñana no necesita aumentar más regadíos. Doñana lo que necesita es un plan de recuperación. Está en una situación agónica. Y así lo pidieron también los representantes políticos de formaciones de izquierda que participaron en la manifestación. Si secamos Doñana, si secamos Andalucía con la ampliación de los regadíos, no va a haber dónde cultivar y posiblemente tampoco va a haber de dónde comer. Al término de la marcha, el exdefensor del pueblo andaluz, José Chamizo, y el cantautor, Kiko Veneno, leyeron un manifiesto reivindicando ante la Administración Regional que defienda este símbolo de la identidad colectiva de Andalucía. Y este lunes ha entrado en vigor el protocolo de calor en los colegios andaluces. Los alumnos podrán salir a las 12 de la mañana, previa autorización de los padres y madres, en días Zoraida Caballero de temperaturas extremas. Hoy ha entrado en vigor el protocolo de calor en los colegios andaluces, cuando hasta ahora se podía activar entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha remitido a los centros docentes unos puestos comunes de acción ante estas situaciones y se incluye cursos formativos para los docentes, así como su integración en el plan de autoprotección. El protocolo incluye la salida de alumnos a las 12 con previa autorización de los padres, sin afectar a la jornada lectiva, y su finalidad es ofrecer indicaciones y concretar medidas para disminuir los efectos del aumento brusco de la temperatura ambiente en la salud del alumnado y del personal de centros docentes no universitarios. Por su parte, los padres ven estas medidas como una falta de inversión en climatización. Gracias Zoraida. Y la Diputación sigue apostando, fomentando y promocionando el deporte, en este caso el fútbol 7, en sus categorías de base, a través de la actividad deportiva competitiva ejecutada en formato de liga de ámbito zonal. Las instalaciones de la Cartuja acogen el XX Campeonato de Fútbol VII de la Diputación, en el que se citan los ganadores en las fases comarcales de los Juegos Provisionales. Cerca de 1.300 niños y niñas concurren en 80 equipos, 64 masculinos y 16 femeninos, con los cuatro primeros clasificados de cada zona deportiva en las que se divide la provincia. Uno tiene muchísimo tiempo, una vocación de permanencia bastante importante, y el otro es el primer año que lo hacemos, pero estamos muy ilusionados. En uno pasamos de 1.200 niños y niñas y en otro casi llegamos a los 1.000. Es una actividad que va a ser muy importante para la Diputación de Sevilla, donde vamos a apostar por ella y vamos a seguir haciéndolo, porque entendemos que el deporte de la Diputación de Sevilla es uno de los ejes fundamentales de la actividad política y entendemos también que la Diputación de Sevilla tiene que estar al lado de sus pueblos, al lado de sus niños y niñas, para que puedan seguir ejerciendo actividad física, saludable y positiva. Como novedad, este año se celebra también el 4 de junio el primer torneo de baloncesto, en el que tomarán partido 950 niños y niñas en un total de 48 equipos. El Ayuntamiento de Bormujos, a través de la Delegación de Igualdad, ha celebrado su tercera marcha solidaria en apoyo a la investigación del cáncer de mama, encuadrada en la campaña que viene realizando la Delegación por el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y acompañada por la batucada Yemu Yemba. El evento ha ido dirigido a todas las vecinas y vecinos que han querido colaborar en la investigación sobre mejores tratamientos para este tipo de cáncer, que afecta mayoritariamente a mujeres. El dinero de la inscripción ha ido destinado íntegramente a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, a mama, y que ellas destinan a la investigación contra el cáncer de mama y al acompañamiento a mujeres afectadas por el mismo. Las inscripciones, las camisetas, ahora los talleres que han preparado las distintas asociaciones, todos los productos que se van a vender ahora aquí irán a la Asociación de Mama para apoyar la investigación. ¿Qué tipo de sujetador, qué tipo de crema? No se sabía. Entonces, entre un grupo de mujeres, biblioterapia, pues hicieron lo que hoy es la Asociación a la Mama. Y el periodista Mario Daza hizo el pasado sábado un recorrido por las glorias de Sevilla en un pregón memorable celebrado ante la imagen de San José Obrero en la catedral que llenó al completo. Daza comenzó sus palabras con la resurrección, hermandad de la que es diputado mayor de gobierno y cuyo pasaje da pie al tiempo letífico de la ciudad. Venga Sevilla, no tardes, que al fin se acabó la espera, que está tu alma vibrando por tan sublime grandeza. Es tu tiempo y es tu hora, es tu gozo y tu manera, tu alegría desbordada, tu singular quinta esencia, es tu luz y tus perfiles, es el puerto y la veleta, es suspiro y aleluya, es tu gracia en primavera, son los santos y es la Virgen y el mismo Dios si quisiera, son las glorias y es Sevilla. ¡Vamos al cielo con ella! Momento ahora de conocer la actualidad deportiva de la mano, como siempre, de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. Estamos a punto de cerrar la jornada liguera en el Benito Villamarín con el encuentro que van a disputar el Real Betis-Balompié y el Rayo Vallecano. En juego, tres puntos vitales por Europa. Y si no, escuchen a Manuel Pellegrini en la previa. Yo creo que es un rival que además nos tocó enfrentar el año pasado, también por la Copa del Rey en partidos de y vuelta. Es un rival que tiene muy buenos jugadores, que tiene un técnico que tiene también muy clara la idea futbolística, que le implanta a su equipo y creo que ya la temporada pasada y sea una muy buena temporada. Este año van por el mismo camino, así que tenemos que hacer un partido muy completo si queremos puntuar aquí. No, yo creo que en el vestuario hemos tenido siempre una política muy clara en cuanto a los objetivos. Entonces, los objetivos, tratar de sumar la mayor cantidad de puntos que uno puede en la temporada y después ver hasta dónde nos permite llegar. Si un momento es que estás más cerca de Champions, es lógico que tengas el objetivo de intentar llegar. Si te alejas y todavía hay posibilidades matemáticas, hay que seguir intentando hasta el final. Por ahora, nosotros tenemos que estar centrados en mantener la posición que tenemos en la tabla con estos tres puntos, porque ganando todavía no pasamos a nadie. Nos acercamos un poco a los de arriba, nos alejamos a los de abajo, pero faltan 12 puntos y tenemos que estar muy centrados a intentar sacarlo y en la fecha 38, el 4 de junio, veremos aquí hasta dónde nos permitió. Mañana les mostraremos y contaremos todo lo que ocurra en ese encuentro. El que jugó ayer y ganó fue el Sevilla de Mendilibar, que sigue con su línea positiva y ascendente, tanto en Europa League como, en este caso, en la Liga. Ya está tan solo un punto de la Conference League. Los protagonistas sevillistas mostraron su satisfacción, pero también hicieron autocrítica con el juego del equipo, empezando por Mendilibar, que presten mucha atención a la valoración que realizó sobre Pab Gay y una dura entrada que recibió. El resultado es muy engañoso. Parece que les hemos metido un meneo y al final, yo creo que el meneo nos ha metido a ellos, a ellos a nosotros, sobre todo, en 45 y 60 minutos. Han ganado casi todas segundas jugadas, han estado mucho más tiempo en campo nuestro, han rematado. Nosotros, por la calidad que tenemos, hemos hecho un par de ocasiones buenas de gol, no hemos estado acertados, pero en un juego no hemos estado bien. Luego, en el segundo tiempo, el gol nos ha ayudado, el gol tan pronto, nada más empezar el segundo tiempo, y ellos se han puesto nerviosos, ellos se han ido muy arriba, hemos aprovechado los espacios que nos han dejado. Les he dicho que no quiero que jugo hacia atrás, lo que quiero es jugar hacia adelante. Venís de hace dos meses, que estéis jugando atrás, 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 no os sale, y ahora, ¿qué queremos? ¿Jugar hacia atrás? Porque tenemos puntos, no, no. Tenemos que seguir jugando lo mismo, a lo que hemos estado jugando estos dos meses. Y bueno, hemos cambiado algo, pero tampoco, hemos mejorado un poco, pero tampoco tanto. Es blandito, le han tocado, pero no tiene gran cosa. Para el domingo está seguro, vamos. Es importante el jueves, pues recuperar a todo Dios, para que ese jueves pueda llegar al mejor momento posible de cada uno de ellos. El gol ha sido la cereza sobre el pastel. He tenido un largo camino, un largo recorrido, junto a mis compañeros, junto a la familia, y nada, muy feliz por esto que está pasando. Queremos ganar todos los partidos de acá al final de la temporada. Queremos mejorar en todos los sentidos, queremos mejorar la clasífica. Y bueno, cada uno tiene su objetivo y el nuestro, obviamente, tenemos un prestigio de defender esta camiseta y hacer lo mejor que se pueda. La verdad que el míster me está dando confianza, después de la lesión, que siempre es difícil volver a una lesión tan larga, y me da minutos, me pregunta cómo estoy, me siento querido, y eso es lo más importante. Este martes 16 de mayo, la jornada se presenta con pocas nubes durante todo el día. Tanto la máxima como la mínima en Sevilla se mantendrán sin muchos cambios 31 y 16 grados respectivamente. El viento soplará muy flojo con dirección nordeste. La sueca Lorín ha logrado este sábado con su tema Tattoo su segundo triunfo personal en Eurovisión y la séptima victoria para su país, que la convierten a ella en la primera mujer en alcanzar tal hazaña y a su país en la otra gran potencia del festival a empatar el registro de Irlanda. Segundo ha sido el finalista Carillac y tercero, la israelí Noah Kirel con la ilicitante Blanca Paloma y su nana de raíz flamenca EAEA clasificados en un decimoséptimo puesto que la deja muy lejos del top 5 pronosticado inicialmente. Novena para los jurados pero con la nota más baja del televoto. Y con la ganadora del festival de Eurovisión nos vamos. Mañana volvemos como cada día a partir de las 8 de la tarde con toda la información y la actualidad de la ciudad. Pero mientras pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y la web de 101 Televisión. Gracias por estar ahí. Feliz noche.